No, no, no hay decisión tomada, entiendo que hubo... hay dos puntos de vista y que en los que dicen que sí deberíamos continuar... Mi opinión personal en eso, adelante en punto de vista, coincido con Javier Rodoya, yo no entraría en la mesa directiva. Usted no entraría en la mesa directiva. Ahora, Wong los ha dejado cojos, ¿no? Porque sin el voto de Wong ya la bancada se reduce. Pero entiendo que mantenemos las dos comisiones, ¿no? Llegarían a mantener las dos comisiones. ¿Uon se ha ido o no se ha ido? ¿Uon se ha ido o no se ha ido? Ya se fue. Ya se fue. Ya se fue, sí. Entonces, el PPC... Pero con los 11 que quedan, hay dos comisiones. Todavía tienen dos comisiones, ¿no? Eso me he hecho la recta de lo que dice. Eso es igual a la Frente Amplio, etc. Ahora, hay otro tema también que me pregunta la gente del PPC. Lo que creo que tenemos que cambiar, porque en algún momento se combino que ya no nos correspondía... Las vicepresidencias. No, 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 no. Me parece que no nos toca economía, sino descentralización. Creo que en algún momento hubo un cambio en que economía y descentralización trocaban, entonces me parece que ahora nos toca descentralización. La gente de economía es más apetitosa. Mucho mejor, por supuesto, por supuesto. Ahora, el PPC, ¿qué va a hacer para un poco para recuperar su nombre y su identidad? Porque entre esto de unidad nacional, convergencia, se ponen nombres distintos y como que la marca se está perdiendo, ¿no? Vamos a... Alianza para el gran cambio, convergencia, unión nacional. Al final, pues, ¿qué es PPC o no? ¿Existe o no? Sí, cómo no. Y vamos a participar ahora en las elecciones municipales estas de noviembre, el partido... Sí, vamos a ir con lista propia. Después, a ver el cuello y ahora van para la... Vamos, vamos, vamos a... Vamos a procurar tener la mayoría. ¿Ah? Este... ¿La tendrías si Freitas hubiera ido? Eh... Bueno, hubiéramos alcanzado uno más, pero todavía no hay... No son 21, pues, ¿no? No, 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 no. Pero, digamos, ahora en esta elección, en esta de noviembre, va a haber una cierta recomposición del consejo. ¿Por qué llevaron ustedes invitados a Freitas? Freitas fue un invitado, ¿no? Con la chacana. Porque, no, sí, claro. En ese momento nosotros llevamos tres invitados de solidaridad y tres invitados de periódicos. Y no pasamos... Y no pasamos...